¿Qué es la relación paciente-médico? Pero me interesaría hablar un poquito acerca del tema de la relación paciente-médico. Bueno, el anciano como paciente, digamos. El anciano como paciente tiene características muy particulares que lo hacen diferente del resto de la gente que nos viene a consultar a nosotros, que es una persona joven. Para empezar, el anciano no solamente trae su queja o su síntoma a la consulta, sino detrás de ese queja y de ese síntoma hay todo un trasfondo de vida, de historia, de medio ambiente en el cual está inserto esa persona. Nosotros en la consulta tenemos 10, 15 minutos para hablar con el paciente y le abordamos nada más que lo biológico. Pero hay que ver qué es lo que piensa el paciente o el anciano de su enfermedad. Porque nosotros sabemos qué es lo que pensamos nosotros y los médicos lo ven desde el punto de vista biológico, médico. Pero ¿cómo vive el anciano su enfermedad? ¿Cómo vive su padecimiento, que es algo subjetivo? Claro, es un todo el paciente. Es un todo. Además, la familia que está detrás, el entorno donde vive ese paciente, que muchas veces sufre también la misma enfermedad porque la sufre a través de su paciente. Entonces, lo que importa cuando nosotros vemos un anciano es su historia, su biografía, quién fue esa persona, que ahora ya de repente no lo es porque está jubilado, está desvinculado de su medio, por ahí se mudó, por ahí está en un geriátrico. Pero esa persona por ahí fue alguien muy importante o ha tenido su vida, aunque no haya sido muy importante, pero ha tenido muchas cosas que ha vivido. Hay que ver cómo los vive esa persona y qué es lo que quiere. Qué es lo que quiere con su vida, qué proyectos de vida tiene. 15 minutos no son nada suficientes. Por eso te digo. Sócrates hablaba de que el médico, el médico tiene que tener dos características. La tecné, que es una aptitud, que después se derivó en la palabra técnica, la tecné, y lo que se llama medeas, que es una actitud, es una actitud frente al paciente. Es una relación de cuidado de persona a persona. Y ese cuidado se da en base a un conocimiento. Un conocimiento y a una relación. Que eso muchas veces, la medicina actual, tan tecnificada, tan rápida, tan apurada, porque hay que ver 20 pacientes en dos horas, y hay que pedirle estudios, y hay que ver los análisis, y hay que mandarle una medicación. Muchas veces no lo hace. Entonces, se pierde un poco el contexto en el cual se debe ver al anciano. El anciano es un todo, no solamente es un cuerpo, sino también es una historia con su pasado, y es una persona que también tiene proyectos de vida, y tiene un entorno donde se desencuelve. Y que si no los tiene esos proyectos, de alguna manera hay que generarlos, o el médico debe tratar, o la familia muchas veces, porque hay familias ausentes en estos casos, en muchos de los casos, ¿no? Sí, eso es muy frecuente de verlo. Muy frecuente. Es muy frecuente, los hijos están trabajando, están criando a su vez a sus hijos, el anciano vive solo, muchas veces lo llevan a comer los domingos, a veces lo sacan a dar una vuelta, pero como que no está incluido dentro del grupo familiar. Recién ahora se está como incluyendo. Si vos te acordás, por ejemplo, hace unos años, lo que era la familia ideal, era el padre, la madre y los niños. Los abuelos estaban ausentes. Estaban ausentes porque no formaban parte del núcleo familiar. Las sociedades occidentales, con la concentración de la gente en las grandes ciudades, ha perdido lo que se llamaba la familia trigeneracional. Aquellas casas grandes, con el patio en el medio, donde vivía toda la familia. Y el abuelo crecía integrado a los niños y siempre hacía alguna tarea en la casa, porque cocinaba, porque hacía los mandados, ¿no? Y mientras los adultos trabajaban. Eso en las grandes ciudades se ha perdido. Es la modernidad, es la agilidad de la vida actual. Es la agilidad de la vida que ha hecho que se excluya, en cierta medida, de la sociedad al viejo. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de un anciano que por ahí se fue a vivir solo. Pero ese anciano tiene que integrarse. Tiene, de alguna manera, que enriquecerse con nuevos vínculos. Conociendo nuevas personas que le aporten cosas nuevas. Hoy en día hay un montón, una diversidad de instituciones o de clubes o de centros donde se reúnen los ancianos y forman nuevos vínculos para hacer nuevas cosas. Una actitud positiva frente a la vida, integrándose socialmente, es una de las maneras de llegar activo y sano hasta los últimos años de la vida. Bueno, qué mejor, qué lindas palabras retirarnos en este momento, con lo que el doctor Julio Barrera nos dice. Y queremos invitarlo en otros espacios nuestros para continuar hablando de todo este tema que me imagino a los televidentes y a nosotros nos interesa. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a vos. Y muchas gracias por permitirme intervenir en un espacio como este. Gracias, gracias. Recorriendo un espacio como este, Bueno, este museo, tenemos aquí una obra que me gustaría que Teresa nos comentara acerca de ella. Bueno, esta es una obra que nosotros consideramos que es paradigmática por la importancia que tiene y además por la simbología que le hizo Jules. Jules prácticamente era muy simbólico y le agregaba todo lo que sean las obras de él, muchos símbolos, las cuales poco a poco fuimos descubriendo y las vamos desarrollando. Esta obra, nosotros la consideramos como un manifiesto. Y les cuento por qué. La pintan en el año 27, o sea, tres años después de haber vuelto de Europa. Pero evidentemente está gestada en Europa y esto es así. Si podemos observar, perdón, la obra se llama Drago, Drago y del año 27. Si podemos observar que acá tenemos un dragón y sobre el dragón, no sé si se alcanzan a ver, hay una infinidad de banderas, ¿no? Hay una cantidad de banderas. Y hay un personaje que está encima del dragón como guiándolo. Estas banderas, si las vemos bien, son todas las banderas de América, de América Latina, sobre todo de América Latina, digamos, y que están manejándose... Fíjense que el dragón va a la izquierda. ¿Y hacia dónde va? Va hacia Europa. Y este en el caso de Europa está marcada desde el otro lado, porque se ve la bandera de Francia, la bandera de Inglaterra, la bandera de Italia. O sea, ¿qué es lo que es? Jesús lo que hizo fue invertir los continentes. O sea, es América que se dedique a Europa. Es al revés. En ese momento, o sea, en estos años en donde realmente la guerra había causado estragos en Europa, se veía muy mal. ¿Y cuál era la solución? O sea, ¿de dónde iba a venir la ayuda para Europa? Bueno, venía de América. América va en la ayuda a Europa. Y acá tenemos, por ejemplo, los países que eran neutrales. O sea, que el significado es clarísimo. Y además, un meteoro cae en Buenos Aires en el año 27. Bueno, está justamente marcando justamente el año que hizo Sol esta obra. Muy interesante realmente, ¿no? Es Europa, digamos, la ayuda está en América. O sea, el futuro estaba en América. Y lo que hace Jules y además Petro Lutti es justamente eso, ¿no? Es decir, nosotros somos salvadores. O sea, el arte va a salvar también. Nosotros llevamos la ayuda. Así que realmente creo que es una concepción muy moderna de lo que es la ayuda y lo que es Europa. Y la inversión de los continentes. Una interpretación sumamente creativa en esta obra. Muy creativa. Y que es importante conocer porque cuando uno ve, quizás no lo interprete en su verdadera dimensión. Claro. Por eso es importante el tema de la visita guiada. Jules es muy rico. Entonces, con la visita guiada uno aprende muchas cosas y sobre todo el tema de la simbólico. Hay muchos símbolos. Es como la memoria colectiva. Uno se siente bien ante una obra porque es la memoria que uno tiene ya de los símbolos de hace, o sea, de siglos y siglos. Claro. Un espectador quizás lo ve desde un lugar muy subjetivo. Pero cuando ya una intérprete del cuadro, de la pintura, nos comenta exactamente qué significa, ya es algo muy diferente. Claro. Sí. Una vez más, llegamos al final de otro programa de Mundo Glam. Nada mejor para despedirnos con la escultura de Pablo Chugarri a mis espaldas y del Hotel Conrad. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!